¿Por qué es que Colombia es tan prolífico en violencia que es mucho más antiguo que nosotros el prolífico a la violencia? Ambos países son hijos de violencias, pero nada que envidiarles la violencia colombiana a la venezolana. Nosotros habíamos alcanzado un nivel de paz interior envidiable para los colombianos que no han cesado de guerrear entre ellos durante dos siglos. Nosotros vivimos el siglo XIX guerreando y volvemos con el chavismo al final del siglo XX a padecer la gangrena de la violencia. Por supuesto, una parte engendrada en los pre-chavistas de los años 60, las guerrillas guevaristas y catristas, ¿no? De principios de los años 60. Pero Colombia, mientras tanto, son 70, 80 años de lucha guerrillera. Tú, Patricio. Entonces, hoy por hoy, se ha funcionado en nuestra frontera las guerrillas narcotraficantes colombianas y el ejército narcotraficante venezolano en una pelea fratricida entre ellos. Porque no es que Venezuela defienda con su ejército la sagrada frontera. No, son rutas del narcotráfico las que defienden estos canallas de uno u otro bando. Porque del lado colombiano está la guerrilla disidente de Duarte, de Gentil Duarte, que no firmó los tratados de allá de Cuba, de la FARC con Santos, ¿no? Y entonces defiende que la FARC, la FARC, que de nuevo reconstruye los frentes, pero ligados más aún al narcotráfico, desde Venezuela, con el apoyo venezolano. No sé si he logrado enredar el asunto, pero hay un frente político, militar, de gobierno chavista, ejército chavista degenerado, que ya no es nuestro ejército, sino un ejército al servicio de los intereses cubanos, y las guerrillas de la FARC que tienen su mando en Venezuela detrás de Iván Márquez y de Santrix, y de una vaina que llaman la nueva Marquetalia, en memoria de aquella República Libre Marquetalia de los años 50 y 60 de, como se llama, de Tirofido. Pues bien, ese es un frente por un lado, y contra ellos combate en la zona de La PURE, de nuestra colindante allí, zona de los llanos venezolanos colombianos, allí la ciudad, por ejemplo, de La Victoria, que es nuestra, se fue en masa, pasándose al territorio colombiano de Arauquita, que dirigen las guerrillas de Gentil Duarte, que son disidentes contra los FARC que están en Venezuela. Creo que ahora está más clara la cosa. Entonces estamos en las luchas intestinas de la guerrilla colombiana, en la cual toma parte el chavismo, del lado de una de esas guerrillas, las que son beligerantes a fondo en el tema del narcotráfico y contra el Estado colombiano. Hay una tercera FARC, la pacífica, comilla pacífica, la de este Timochenko, que es un frente político que aspira a participar en las elecciones y que apoya al bandolero este del M-19, el tal, el candidato este colombiano, ¿cómo se llama? Dios mío. Petros, el gran Petros, que, bueno, se habían salvado todos porque le había dado coronavirus allá en Italia, pero ya volvió y está en plenitud de esfuerzo por tratar de desbancar al gobierno Duque, que ha hecho todo lo posible para que lo jodan, porque qué gobiernito tan inútil, nada más y nada menos que empujar una reforma tributaria, una reforma tributaria macabra en medio de una pandemia, pero qué impaciencia, Dios mío, por cavar una tumba propia a esta gente. Y esto, a pesar de la defensa de Uribe, que pueda hacerle a su polluelo, recuerda que Uribe tiene un dedito podrido. Primero puso a Santos, que fueron ocho años que nos calamos con la política globalista, pro-Bama y pro-Cuba, y ahora entonces cuatro años de Duque que mal termina este primer mandato. Yo no sé si pueda ser reelecto o él tiene derecho a una reelección, pero yo no sé si se pueda presentar. Y Duque está, bueno, tratando de defender los muebles en una casa incendiada que él mismo incendió con su torpeza. Retiró la reforma tributaria, pero quedó incendiada por los cuatro costados. Debe decir una cosa que es subversiva, pero creo que Duque se mantiene, entre otras cosas, porque Petro ayuda a mantenerlo, buscando sustituirlo electoralmente en mayo del año que viene. Porque el acuerdo político básico de toda la élite colombiana es seguir con su mito de la democracia colombiana, el mito de las leyes y las libertades del régimen político colombiano, que te lo regalo. Porque es un sistema que, bueno, con Uribe tuvo una buena, digamos, performanza, habiendo logrado una recuperación de índice económico y de índice de seguridad de Estado. Pero una vez que terminó Uribe, Santos le entregó el país a la guerrilla y ahora también el señor Duque, bueno, está en ese equilibrismo típico de defender un capitalismo maltrecho, que es el que ahora deja la pandemia y las nuevas relaciones internacionales con una Colombia que no tenía lo que tenía Venezuela, petróleo y tal. El capitalismo colombiano es un capitalismo relativamente pequeño en comparación con otro. es un país muy fracturado biográficamente. La capital colombiana es el grueso del capitalismo colombiano, la sabana de Bogotá. Y bueno, y son muy industriosos, la disciplina del trabajo muy superior a la de cualquier país y la iniciativa, etcétera. Pero es un país que hasta ahora el saldo migratorio siempre ha sido muy contrario al país y de Colombia. Quiero decir, hasta ahora que le llegamos dos millones de venezolanos, un millón novecientos mil de los mejores venezolanos que podíamos conseguir que se fueron a Colombia y unos doscientos, y unos mil, dos mil, tres mil asesinos y toda clase de malandos que también mandaron los chavistas para allá para encaracar en la vida.